7.3 kilómetros de vía comenzaron a ser construidos por parte de la administración departamental en Pueblo Bello para completar la primera fase del plan vial departamental que permitirá unir al municipio de Pueblo Bello con su casco urbano. Este tramo Pueblo Bello queda muy desembotellado totalmente y es un progreso para la región, para el turismo. Mejoramos ya nuestra calidad de vida, o sea, para sacar nuestro producto hacia Valle de Upar. De acuerdo están los habitantes de Pueblo Bello en que la pavimentación de los 7.3 kilómetros que empalman la vía construida durante la primera fase del plan vial con el casco urbano de Pueblo Bello traerá grandes beneficios a los campesinos y turistas de la región. El gobernador Francisco Valle puso la primera piedra de esta obra, que tiene una inversión de más de 15.900 millones de pesos. Alegría y de mucho beneplácito porque es una obra que genera gran impacto social y económico y nos abre la puerta a todo el turismo departamental, nacional e internacional. También aprovecho el espacio para darle mis agradecimientos al exgobernador Luis Alberto Monsalvo porque fue el que inició los primeros 22.3 kilómetros. El proyecto contempla la pavimentación en capa asfáltica y placa huella, la construcción del puente a la entrada del municipio y obras para darle estabilidad a la vía. Lo más importante de esto es que también vamos a vincular mano de obra local frente a la ejecución de este tramo vial y aspiramos que también las verdurías ciudadanas le hagan seguimiento, vigilancia y control a la ejecución de este tramo vial. Con obras como estas, el gobierno Valle busca mayor bienestar a las comunidades rurales toda vez que les facilita sacar los productos a los centros urbanos. Igualmente, mejora los tiempos en la movilidad, generando mayor afluencia de viajeros, incrementando el turismo. Va a ser el verdadero desarrollo del pueblo bello con la industria que no contamina, que es la industria del turismo.